Ciudadanos, el internet es una herramienta indispensable en nuestra vida cotidiana. Cada año la demanda de internet crece y crece gracias en gran medida a que casi todos los aparatos electrónicos ya tienen acceso a esta tecnología. Solo imagina un día cualquiera de tu vida sin internet. Obviamente no es un escenario apocalíptico, pero si cambiaría mucho. El internet ha hecho la vida más fácil. Cosas que antes podían tardar horas o días, las puedes hacer en minutos, como una investigación por ejemplo, ya no tienes que ir a una biblioteca, ahora puedes introducir en un buscador lo que necesitas y te despliega miles de páginas con información y libros. Ya no es necesario mandar cartas a un familiar lejano, porque con un solo clic hasta puedes videochatear con él. O algún evento mundial, ya no tienes que esperar a que salga en televisión porque lo puedes ver en vivo y de inmediato. Sin duda, la revolución más importante de los últimos tiempos. Pero, ¿Qué tanto sabes de internet? ¿Cómo surgió? ¿Quién fue el primer usuario de internet? ¿Quién buscó la primera palabra en un navegador? La respuesta de todas estas preguntas y muchas más las conocerás enseguida. Quédate con nosotros para descubrirlo. Para contestar todas las preguntas formuladas sobre internet, tenemos que remontarnos hasta 1958, en plena guerra fría. Las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, comenzaban una nueva guerra en el espacio. Los soviéticos habían lanzado el Sputnik dando comienzo a la carrera espacial. Por lo tanto, los Estados Unidos implementaron un sistema que interconectaba casi todos los laboratorios científicos entre sí, grandes universidades e importantes complejos militares. Todo esto con el objetivo de que se pudieran mandar información entre sí y trabajar más rápido para emparejar las cosas con el bloque comunista. Dicha red fue llamada ARPA. Si quieres saber más sobre la carrera espacial, te dejo un video de Nación Tesla en el enlace de arriba. Internauta, si estás disfrutando de este video y quieres aprender más, no olvides suscribirte y activar la campanita para que seas parte de Nuestra Nación. Es gratis. Para 1967, al ver que el proyecto era sumamente útil, sufre una evolución y es abierto ARPANET, que quiere decir Advanced Recharge Project Agency Network. Esta red fue entre cuatro universidades estadounidenses, entre las que se encontraba el AMT. Así que el primer usuario o usuarios fueron los ingenieros de estas universidades. Formalmente se había creado la primera red. Ya en 1971, un promedio de 23 computadoras estaban conectadas a ARPANET y Roy Tollinson enviaba el primer correo electrónico de la historia para comunicar un avance de un proyecto. Al ver el potencial de dicha red, se decide crear un organismo regulador, el cual fue creado principalmente por estudiantes y académicos de estas universidades. Es el nacimiento del Internet Working Working Group, organización encargada de administrar la red. Y para 1981, se definen los protocolos de comunicación que son TCP e IP. Y también es seleccionado en el mismo año el nombre oficial de la red, el cual es una abreviación de Internet Working Los principales usuarios de esta red son estudiantes, que a través de foros comparten trabajos. En esos tiempos Internet era una herramienta 100% de trabajo y dirigida a un público especialista, ya que todo era mandado a través de comandos. En 1983 se instala el primer servidor de la historia, gracias a que número de usuarios crecía, la información tuvo que ser albergada en algún lugar, en este caso otra computadora de almacenamiento. Y así surge el servidor, el cual guarda toda la información y cuando el usuario lo requiere, esta es proporcionada. Muy bien ciudadanos, hasta ahora sabemos quién fue el primer usuario de Internet, o más bien los usuarios, y quién mandó el primer correo electrónico de toda la historia. Ahora, ¿cuál sería la primer red social? Veamos, para 1989 ya había más de 100.000 usuarios de ARPANET, gracias en gran medida a la proliferación de las computadoras, así que el crecimiento del Internet es directamente proporcional al éxito de las computadoras. Esto sonará bastante obvio hoy en día, pero en aquellos tiempos no tanto, las computadoras estaban dirigidas a trabajos de oficina y no para el uso doméstico, no hasta que una persona pensó diferente. Aquí entra el famoso señor Steve Jobs, ya que en la década de los 70s con su primer computador, el Apple I, lleva esta tecnología al área doméstica. Para finales de la década de los 80 y principios de los 90, las computadoras estaban en todas partes. También gracias a la interfaz gráfica que tenía el sistema operativo que había lanzado Bill Gates con Microsoft, lo cual hizo más atractiva la PC de escritorio. Como dije, el Internet es directamente proporcional al crecimiento de la PC, por lo tanto, indirectamente, estos dos genios del mercado aportaron mucho a Internet. En 1990, ARPANET desaparecía e Internet empezó a ser promovido por empresas privadas que contaban con su propia red y se conectaban a servidores. En este mismo año, el inglés Tim Berners-Lee, con la ayuda del belga Robert Gallian, mientras trabajaban en el CER de Ginebra en Suiza, crean un sistema de distribución de documentos de hipertexto o hipermedia, interconectados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuesto de páginas web que pueden tener textos, imágenes, videos u otros contenidos multimedia y navega a través de estas páginas usando hiperenlaces. Es llamado World Wide Web y su abreviación www. Con esto permitía a los usuarios de Internet tener un acceso más fácil y sin código al contenido en Internet. Sin duda el impulso más grande que tuvo Internet, ya que en 1990 sumaban un millón de usuarios y para el año 2000 superaban los 100 millones. También surgen las primeras páginas web más importantes e emblemáticas de Internet, Amazon, Ebay, Netflix, Google, PayPal, Wikipedia, Myspace, Facebook, YouTube, entre muchos más. La primera red social de la historia fue Swiss Degrees, la cual fue lanzada en 2001 por Andrew Winrich, actualmente desapareció. Buenos ciudadanos ¿Qué les pareció la historia de Internet? No olviden apoyar con un like y compartir con sus amigos para que nuestra nación siga creciendo. Nos vemos hasta la próxima. Internauta si quieres seguir aprendiendo suscríbete y activa la campanita para que formes parte de nuestra nación. También nos puedes seguir en Facebook e Instagram como arroba nación tesla para estar en contacto. Saludos nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!